La determinación y el compromiso del equipo en CBT-Chan permitido de forma constante. Lograr avances en el campo de la minería, robótica y en el deporte durante este 2022. A lo largo del año, nuestros equipos cosecharon logros en los tres campos. Desarrollando nuevas tecnologías y logrando avances en minería, rally y robótica. En equipo trabajamos sin descanso, día y noche, y así, pasar obstáculos y contratiempos. Seguimos esforzándonos y creyendo en nuestros sueños. Cada paso, por pequeño que fuera, nos animó a seguir adelante y esforzarnos más. Porque solo podemos llegar tan lejos como nos lleven nuestros sueños. Y el nuestro, mover el presente de las naciones.